Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapun chinchin el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapun chinchin el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude Música Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Pesa paloma Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Que a ti te coma que no hay gavilán Pesa paloma Música Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapun chinchin el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude Quien pudiera tener la dicha que no hay gavilán Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo Raca tapun chinchin el gallo sube Y echa su polvorete Raca tapun chinchin y el se sacude Ya verás paloma que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Pesa paloma Ya verás paloma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Que a ti te coma, que no hay gavilán Pesa paloma Gracias por ver el video. Ya verás paloma que no hay gavilán que a ti te coma. Gracias por ver el video.